Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mike y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Tata, en mi canal Tata, en mi canal Tata. Ay diosito, chulame por favor, bueno, ¿cómo se pudieron dar cuenta por el título del video para el video de hoy? No, espérenme, espérenme a me calmo, es que esto va a ser un poquito difícil para mí porque es que en mi casa a mí no me enseñaron a hablar pasito ni a susurrar, a mí me enseñaron fue a hablar gritando con decirles que a mí me llamaban Cecilio porque mi vecina de al frente que es mi madrina, ella hablaba muy duro y se llama Cecilia, entonces a mí en mi familia me decían Cecilio porque yo no hablo sino yo grito, entonces estar hablando así es un poquito fastidioso, pero bueno, todo sea por el video. Si tú eres nuevo en este canal, por favor que te suscribas, llegaste aquí porque Chisme te ganó, por arte de magia, porque te gustó mi contenido, bienvenido, suscríbete, aquí la pasamos súper delicioso, si tú eres antiguo o antiguo, ella me viene siguiendo desde hace un ratito, mi amor, coja el café, coja el agua, coja una galleta, coja un limón, algo para entretenerse, comer, tomar mientras me chisme. En estos momentos voy a tener que hacer varias cositas y quería hacer una ASMR versión my morning routine antes de que mi marido se vaya y un poquito después de que él se vaya, o sea vamos a buscar sonidos de mientras lo que yo voy haciendo les voy mostrando, entonces bienvenidas. Y no olviden que tenemos una sección en este canal que se llama la zapa del video, en esta ocasión también elegimos dos, en este caso es Soto Lidia, ella nos dice Dios quiera y tenga suerte y mire mi mensaje, me mande saludos en tu canal. Lidia, aquí estoy saludándote, mil y mil gracias, cumpliste los requisitos, comentaste, le diste me gusta y estás suscrita al canal, Dios te bendiga, gracias por tu amor y tu apoyo, un saludo gigante de parte de Rick y mía. Y la siguiente zapa es Jamie Mioore, o Jamie, saluditos gigantes para ti, un beso y un abrazo, Dios te bendiga, muchísimas gracias a ti también, saludos de parte de Richard y de parte mía, ella dice, espero ser la próxima zapa, pues mi amor, bienvenida al club de las zapas, aquí están los saluditos, sigan con el video. Bueno, son las 9 y 10 de la mañana, yo no me he tomado mi café de la mañana, así que lo primero que vamos a escuchar es el proceso de todo lo que tengo que hacer para mi café, ah, me entres, primero tengo que abrir aquí, miren, aquí está mi cafetera, entonces primero voy a abrir aquí, sacamos el café que es un cosito, esto es rico, abro en la cafetera, saco el café viejo, ahí está el café viejo, meto el café nuevo, cierro la cafetera, y el pocillo mamita, ay, el pocillo todavía tenía agua, y se viene lo más bueno, que es el sonido del café, bajando por el entrepierna, mientras, ahí viene, ya está sirviendo. Bueno, ese es el sonido del café. Ahora voy a preguntarle a Rick a qué hora se va, para saber si empiezo a hacer el desayuno ya, o un poquito más tarde. este es el sonido del café. ¿Qué hora estás leaving? I'm going to be leaving in like 15 minutes. But breakfast. I'm going to make breakfast too. Okay, I'm going to make you breakfast right now. Helicopter. Ahora tengo que darle comida a mis perritos, porque tengo que, ahora tengo que darle comida a mis perritos, pero a ellos los llamo con un sonido muy particular y es, la pomida. Y ahí se corren. Este es el sonido de la comida de mis perros. Y ahí se quiere comer el micrófono. Ahora tengo que prepararle el desayuno a Rick, entonces vamos a sacar los huevos de la nevera. Y ahí se quiere comer el micrófono. también saque unas salchichas salchicha tan real que es la salchicha el cuchillo tengo que sacarle filo entonces vamos a ver como suena ahora voy a tener que batir los huevos entonces los voy a partir esto es difícil hacerlo con una mano yo no se como ahora me callo toda la cascara dentro del plato para andar haciendo estas cosas ahora tengo que rescatar la cascara bueno ya una vez haya calentado el aceite voy a echar la salchicha a ver como suena esta debe sonar rico como comercial de televisión salchicha de las zapas la mejor salchicha del mercado no te arrepentirás incluye chisme promoción válida hasta el viernes 3 ya iba a empezar a hablar duro voy a echar los huevos Richard se tiene que ir ya entonces en estos momentos le abrí el pan para meterle el huevo adentro ¿cuál es el egg? Richard me está ayudando porque es que esto con el micrófono es muy difícil espéreme Richard lo mueve para que suene eso say hi to las zapas hola zapas I'm very good how are you zapas you know what I'm doing talking low no what is the idea of the video secrets you have to watch it on youtube ok ok let me show the breakfast así le hago el desayuno cuando Rick se tiene que ir muy rápido entonces huevitos con salchicha pan y café además porque vuelve como en dos horas entonces es mientras va y vuelve se llegó la hora que nos ha hecho famosos en tiktok despedir a mi marido ah esperen a ver como puede ver la cámara desde acá para que ustedes vean así es que me toca con este micrófono todo largo bye bye zapas bye pupuches bye cochinu me ame mi amor feliz día te amo te amo te amo esto es personal ahora bye cuando cierre la puerta el candado por si por si por si me van a entrar a violar ay no por si me van a entrar a robar ya estamos seguros cuando Richard se va yo prendo música Alexa play perreo intenso perreo intenso shuffling song por grupo intenso en amazon music epa 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 ahora tengo que lavar la loza vamos a ver que sonidos hace la loza no tengo mucha loza menos mal gracias a Dios ay no mamita me aburrí lo mío es hablar así lo mío es gritar lo mío es expresarme muy rico muy todo una idea de un video pero no sé ya me estaba como estresando oigan han pasado muchísimas cosas esta semana echemos chisme un ratito resulta que probablemente nos van a quitar tiktok no es nada seguro simplemente salió un señor de la política que ni me sé el nombre a decir que probablemente van a quitarnos tiktok como ya pasó en india como ha pasado en varios países porque según eso según lo que dicen es que china recolecta nuestros datos eso siempre ha pasado o sea yo creo que lo mismo pasa con facebook con instagram con todas esas redes sociales es cual bueno no sé me voy a meter en un campo que yo ni siquiera sé pero tiktok es una plataforma totalmente diferente en tiktok tiktok me ha enseñado cosas o sea tiktok mire tiktok me enseñó que hay una piedra volcánica que es que si uno se la aplica le va a quitar lo graso de la cara tiktok me enseñó a hacer estos cuadros miren estos cuadros me los enseñó a hacer tiktok tiktok me dio esta idea de decorar mi pared así que más me dio la idea de decorar esta pared así tiktok tengo un video con 5 millones de vistas donde me apliqué una crema que yo no sabía que existía que depilan un 2x3 o sea primera aplicación con la que yo siento que algo me está ayudando a ser diferente a perder el tiempo de estar ahí chismoseando y me la quieren quitar entonces vamos a esperar a ver que pasa me machuqué el dedo ya les conté eso en un anterior video aquí también me raspé no sé cómo pasó o sea esta semana estuvo movida me encanta estar aquí echando chisme con ustedes me encanta todo esto que estoy haciendo ya somos 23 mil en este canal de youtube mil y mil gracias gracias a todos los que han llegado a todos los que llegaron somos un club y en este club vamos a pasarla increíble porque uno va uno se hace miembro de un club para pasarla rico para desestresarse porque algo me está dando porque la paso rico porque la paso chévere entonces bienvenidas al club a las que han llegado a los que han llegado este es el club de las zapas aquí la pasamos lo más de rico mil y mil gracias a todos por el amor y el apoyo los quiero demasiado hashtag tiktok fam ojalá no me los vayan a quitar porque no sé que sería de mi pero nada hay que verle siempre el lado positivo a la vida si algo llega a pasar con tiktok no olviden seguirme en instagram arroba mike.morea que por allá nos estaremos viendo también allá estoy súper conectado con ustedes contándoles historias contándoles chismes y nada amigos los quiero demasiado espero les haya gustado este video traté de hacerlo todo completico pero es que ya me di cuenta que yo no puedo ser calmado que yo no puedo andar hablando así porque me estresa entonces nada mil y mil gracias a todos por el amor y el apoyo nos vemos en un próximo video y los quiero mucho no olviden que el amor gana y luchen por sus sueños es hora el mundo nos está dando una señal de despertarnos de que no tenemos la vida comprada del que mañana es incierto y que mamita nadie más va a vivir la vida que usted quiere vivir entonces viva la vida que usted quiera vivir sin hacerle daño a nadie y verá como la va a pasar de rico bendiciones y los quiero mucho y no olviden que tenemos una sección en este canal que se llama la zapa del video en esta ocasión también elegimos dos en este caso es Soto Lidia ella nos dice Dios quiera y tenga suerte y mires mi mensaje me mandes saludos en tu canal Lidia aquí estoy saludándote mil y mil gracias cumpliste los requisitos comentaste le diste me gusta y estás suscrita al canal Dios te bendiga gracias por tu amor y tu apoyo un saludo gigante de parte de Rick y mía y la siguiente zapa es Jamie mi ore o Jamie saluditos gigantes para ti un beso un abrazo Dios te bendiga muchísimas gracias a ti también saludos de parte de Richard y de parte mía ya dice espero ser la próxima zapa pues mi amor bienvenida al club de las zapas aquí están los saluditos sigan con el video gracias por ver el video Gracias.